Hoy llamaré triste a su puerta, señora usted comprenderá que está jugando con un niño, sus treinta años, mis dieciséis Sanríqueme con su sonrisa, envuélvame con su soñar Tome cariño a sus caricias y no lo acepta la humanidad Olvídeme, no llore cuando al despertar Su brava sola encontrará, ya no estará a mi pie Usted ya ve, si el tiempo pudiera coger Y a usted darle sus dieciséis, la gente no hablaría más de usted Háblame de ti, de la libertad, si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad, si has hablado con ella o te cae muy mal Háblame de ti, háblame de ti Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente Pero hoy te he de dejar Pues los mayores me lo dicen Y esos señores me lo exigen El adolescencia y el estudiar solo te permite Y el jugar a ser mayor te lo prohíbe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!